Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube En el video de hoy yo voy a estar explicandoles a ustedes exactamente como fue que yo aprendí a hablar español Pero lo voy a hacer todo en español, puro español Esto si va a ser un reto para mi porque hablar completamente español No es que se me haga difícil, sino que pues no sé, es que no estoy muy acostumbrado a hablar puro español en cámara Pero bueno, por el video de hoy lo voy a hacer, espero no cometer errores Pero nada, este yo voy como dije antes, como les dije antes, como les mencioné antes Que voy a explicarles a ustedes exactamente como fue que yo los aprendí a hablar So bueno, pues todo empezó hace 10 años cuando yo tenía 10 años de edad literal O no, 10 años no, cuando tenía 8 años de edad, cuando tenía 8 años Yo fui a una escuela, una escuela bilingüe Y ahí todo el mundo hablaba español e inglés Pues no todos, sino la gran mayoría de los estudiantes y los maestros también hablaban español e inglés Y había niños que estaban tratando de aprender a hablar el inglés Pero les dificultaba, les hacía muy difícil aprender el inglés Y yo viendo a esos niños, yo siempre decía Wow, pero como es posible que esos niños hablen dos idiomas Que sepan, que entiendan dos idiomas O sea, wow, que chévere Yo quiero poder hacer eso también Entonces pues nada Yo empecé a aprenderme frases y palabritas You know, de esos niños Yo siempre les preguntaba ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Y siempre me lo decían Y yo, no sé, yo me olvido de muchas cosas Pero de esas cosas no, nunca me olvidé Entonces pues nada Yo fui aprendiendo frases y palabras Y después yo como que Ay, es que yo no quiero aprender más Nada O sea, yo sí quería aprender o seguir aprendiendo Pero fue como que, no sé Yo, se me hacía difícil, ¿no? Yo pensé que, wow Yo quiero hablar con fluidez Pero se me está haciendo muy difícil No sé si esto va a ser posible Y no sé, pues yo ¿Cómo les digo? Este Yo me senté con una maestra mexicana Y yo le pregunté a ella ¿Tú crees que sería posible Aprender a hablar un idioma Y poder hablarlo con fluidez? Ella me dice ¡Claro! Yo conozco a muchas personas Que solamente hablaban el español Desde niños Y ahora, que son adultos Ellos ya hablan dos, tres, hasta cuatro idiomas Yo sí creo que es posible Entonces yo, bueno, ok Y ella me regaló un diccionario Y yo Yo fui leyendo ese diccionario Como si fuera un libro Yo aprendiéndome todo Las palabras, todo Y yo siempre aprendí algo Y yo iba a la calle O a la escuela Y practicaba Siempre, siempre, siempre Siempre aprendía Una nueva palabra Yo siempre iba a hablar Y también tratar de usar la palabra Por ejemplo Digamos que Aprendo la palabra No sé Día No, día Yo voy Y yo hablo con mis amigos Y yo ¡Hola! ¿Cómo está tu día? ¡Oh my God! ¡Qué día tan hermoso! ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Y eso Es cosas así Eso es lo que siempre hacía yo Este Y nada pues Yo fui aprendiendo más Pero Ojo Cuando yo Este Yo estaba en Sexto grado Creo Algo así Yo estaba en Sexto grado Y yo Literalmente O sea Me di por vencido Ya no querías aprender A hablar Nada más del español O sea Me hacía tan difícil Que yo como que Me doy por vencido Pero Al hacer eso De repente Como que llegan A muchachas A la escuela Que no hablaban Nada de inglés Solamente del español Y yo era La única persona En el salón Que Yo como que Yo pude Yo sabía lo suficiente Para poder comunicarme con ella Entonces eso Como que No sé Me dio ganas De aprender más Para poder comunicarme con ella Para poder ayudarle a ella Este Cuando No sé Yo siempre practicaba con ella Siempre me ayudaba Nunca me juzgaba Nunca me maltrataba Ella siempre Wow Que cool Que tú lo hables Wow Que cool Que estés aprendiendo Me alegra mucho Que lo Que lo estés aprendiendo Y eso me dio a mí Mucha como que Wow Me hizo sentir muy bien Me hizo sentir muy bien Que había unas personas Que Apreciara Lo que yo estaba haciendo ¿No? Eh Y no sé Pues yo fui aprendiendo Más Y más Y más Y Cualquier cosa Cualquier palabra Cualquier frase Que yo vas a aprender Yo siempre Fui a la calle Yo siempre iba a la calle A practicarlo A usarlo Y eso Ahora Diez años después Estoy trabajando Y usando el idioma Todos los días Yo estoy traduciendo Yo siempre estoy ayudando A diferentes personas Que no hablan inglés En español Yo tengo una amiga Yo acabo de conocerla Hace poco Y ella quiere aprender A hablar inglés Le estoy ayudando A ella A aprender a hablar inglés Es como yo hablo en español No sé Eso es como yo aprendí A hablar español Nomás comunicándome Con mi familia También Oh Y mi abuela También Ella siempre Siempre que yo Tenía una pregunta O abuela ¿Cómo se dice esto? O el otro Ella siempre estaba ahí Ayudándome Diciéndome Que así se dice Así se escribe No se dice así Sino así Y ella Pues si estás viendo este video Te quiero dar las gracias Y te quiero decir Que te amo mucho Que te aprecio Que te agradezco un montón Que si no fueras por ti Yo no Yo no Pues no sé Yo no podía Poder hablar español Tan perfecto Como lo hablo ahora mismo Así que te doy las gracias Este Y pues nada Así fue que yo los aprendí Yo no quiero que sea un video Tan largo Por eso Como que eso fue como No sé Como un resumen Este Pues Yo estoy tratando de publicar Con muchísimo más frecuencia Es que Hay muchas cosas Que están pasando En el mundo En mi vida Entonces yo sí Soy una persona Bastante Ocupada Pero Como les dije Siempre voy a tratar De seguir subiendo videos Pero nada Pues Hasta el video de hoy Mi gente Eso es como Aprendí a hablar español Mi experiencia Fue como que muy corta La historia Es que no quiero Que sea un video Tan largo Tú sabes Tener que editar mucho Pero nada Pues así fue que Yo los aprendí A hablar español También les quiero decir A ustedes Que si ustedes O ustedes Quieren aprender Hablar en español Que es posible No se den por vencido Por favor Que sigan pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante Y que Si va a ser muy difícil Al principio Pero Sigue 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 No miren pa' atrás No se den por vencido Si les gustó el video Por favor Los invito A que se suscriban A mi canal También que le den Click a la campanita Para que yo se avise Cada vez que subo un nuevo video Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau